que tal campeones sean bienvenidos a un nuevo vídeo estoy aquí en compañía de mi compañero Jender y Jorma vamos a hacer una serie de retos fantásticos y si están listos vamos a ello bueno amigos el primer reto consiste en dar remolinos unos 5 y vamos a chutar al arco donde va a estar tapando ahí mi compañero así que vamos aquí tenemos a la primera víctima murió pues si eres muerto tapando Jorma dale Jender dale esa mierda pero si es inclenco dos tres cuatro ves si me voy a dar cinco toma sin duda jajajaja Dale 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 pues No, no, no No, no Ahí va Aguantate Levantate dale O que nena Dispada como un niño Dispada como un niño Dale Jorma La vida te ha dado una segunda oportunidad Ruuuum Toma Mi abuelito, va a trenkinga No puede ser posible, Kiko no puedo llegar ni al arco Está bien, Yolva El siguiente reto consiste en que mi colega Jender va a lanzar un centro de la mitad de la cancha La voy a coger de volea y la voy a chutar El objetivo es pegarle al palo, pero si va al arco El gol cuenta como punto Dale Si es mal, hijo de p*** Pero se va a suele, hijo La calidad está aquí, señor Dale Oh, Dios mío Qué decepcionante ¿Preparados? ¿Listos? Chicos, la verdad, mi primo ha sido una decepción total Les voy a enseñar cómo patear de volea de verdad Dale, vamos Dale, Xavi Mata, Xavi Mata, Xavi Me ejecutó porque el otro no sirve, ¿o? Esa hueva Dale ¡Tapi! Vamos a ver si puede Si puede No puedo Listo Mata, Xavi A ver, demuestra Jormann, demuestra Voy a cenar como se centra de verdad Así es como es el Dale Y le salió creo Y eso que hizo tres toques y solo Igual no valía Uno por payaso ¿Cuál es malo? Tu última oportunidad Jormann Ya está Dale, dale Que tramposo Fue fuerte Fue fuerte Bueno chicos este es el último reto Vamos a dar vueltas alrededor del balón El que pierde tendrá que hacer una penitencia Así que vamos a sumar puntos Mucha le mete a mí Bueno chicos la verdad yo le tengo miedo a este reto porque he quedado mal pero bueno Estás viejo eh Estás viejo eh Dale chuta Dale chuta No Bueno chicos como a todos no fue un poco regular en los retos vamos a hacer todos una dominada Como penitencia Y eso es el último reto que se ha mencionado Hasta ahora Nuestra Vamos Salen 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 Vas Salen 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 bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo espero que se hayan divertido así que nos vemos en el próximo vídeo ¡pila! ¡Gracias!